¿Qué mañaña? ¿Cómo te llamas? Pedro Alexander ¿Qué dice? ¿Hay mujeres que no le gustan los hombres honrados? No, le gustan los ladrones ¿Por qué dice usted eso? Porque le gustan los delincuentes, porque hay un celular, ¿verdad? En cambio, con el que no roba, con el que no quiere En cambio, con el que es ladrón, se le da la chucha ¿Usted no la va a tratar bien, pues? No, hay mujeres que son... La mujer quiere a un hombre que la trate bien No, hay mujeres que son como la verga, hay mujeres que son torcidas ¿Pero usted si ha tenido alguna de esas torcidas? No ¿Entonces cómo es? Así nomás, pero pasado ¿Pero si ha sido novio de la maña? Sí, pero pasado nomás ¿De quién? ¿Cómo se llama esa maña? No, ya no ¿Mándale un saludo nomás? No, esa maña ya, 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 esa maña para mí ¿Te separaste de la maña? Esa maña para mí esa maña ya no existe ¿Te separaste? Sí, pero esa maña es parte ¿Qué tiempo vacilaste con la maña? Hace cinco años ¿Qué tiempo tuviste con la maña? Cinco años, pero nomás sí, la maña, el pasado ¿Pero vivían? ¿Vivían juntos? No, no, nunca ¿Nunca vivían juntos? No ¿Tú eres al chueca como entonces? No, pues si la maña es chueca ¿Tenés que lo hayas sacado corto aparte? No, es que la maña es chueca porque a la maña le gusta más el ladrón que el que trabaja ¿Pero que se fue con algún ladrón? Sí ¿Y usted no roba? No ¿Pero usted antes sí consumía? Sí, consumía droga ¿Hasta cuántos años? A los 17 ¿Hasta cuántos años? Hasta los 20 años ¿Ya no consume? No ¿Cuántos años tiene usted? Ahora tengo 47 ¿Tienes 27 años? 47 ¿27 años tiene que él no consume? No, hace 20 años se fumaba ¿Por eso? Ya, ahora tengo 47 años ¿Ya no le hace? No No, de repente le voy a la marihuana Nada más Nada más Pero tú tienes buena talla pues, agrandota No, es que tuve La mujer se ha de enamorar de ti pues Es que tuve un accidente ¿Y qué accidente tienes? Me traigo en un carro Ah, ¿y qué problema tienes? No, es que no puedo doblar la piel ¿No puedes doblar? Ay, ay, ay Me coge calambre Pero hacer el amor sí puede Ah, sí ¿O no? También Eso no puede, te coge calambre No, eso no coge Ahí no tengo Pero tú tienes buena pinta pues Puedes conseguirte una mujer pues Tú trabajas, ¿en qué trabajas tú? Yo lavo carros en la policía judicial ¿Todos los días? Sí ¿Cuántos carros te lavas ahí? A veces me lavo dos carros A veces el carro ahí no lo hago más ¿Y si no? ¿Y ahí qué más? No, y ahí cuido carros de noche ¿A dónde cuido carros de noche? Ahí en la pego de cuido carros de noche ¿Y te ganas un billete? Sí, puede entre adelante o doblante Pero tienes que buscarte una calle donde te gane más plata No, ya no Ya no más Yo pongo esa calle y ahí muero yo Ah, tú no quieres más No, ya pongo esa calle No hay razón que no te va a parar Una mujer pues si quieres comprar Es que hay mujeres que son vividoras ¿Pero habividoras? Tienes que mantenerla pues Sí, pero no, mantengo una burra Pues no, una mujer que mantenerla no la quiere mantenerla Es que la mujer no quiere con uno Pues la mujeres más ¿Cómo sabes? Si tienen que enamorarla pues Hay mujeres que le gusta más Pero tienes que enamorarla pues Pero es que hay mujeres que le gusta más ladrón Pero si son algunas, no todas Ah, no ¿O tú crees que a todas las mujeres le gusta más ladrón? Y a veces no hay No, pero tienes que pintarle una cola pues amiga Te puedo pintar una cola Ya la llevas al choppe Si tienes ropa Sí Te pones una ropa Después llevas a pintar al choppe más luego A comer Con cinco horas después de comer ahí una Con una alita Con una alita de pollo ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú tienes invitada a la poñal? ¿Tú quieres que le invitara una a la cama? ¿Ah? claro tiene que enamorarla bueno y a la pelada como se llama la pelada que le gustan los choros como se llama la mamá no ya no me acuerdo no a usted no le gustan las mujeres a usted le gustan los hombres pero usted no dice que no quiere nada no a mi se pone a la muerte pero a mi muerte son chuevas pero ya no todas todas son torcidas todas si todas a mi entienden todas a mi entienden bueno chau que Dios los bendiga chau amén diga pues amén